Y se ha considerado el hallazgo científico del siglo XXI. Se ha revelado la primera imagen real de un agujero negro en la historia, captada por el Ebet Horizon Telescope y fue transmitida en directo para todo el mundo. Esta se encuentra ubicada en el centro de la galaxia de 187 a unos 55 millones años luz de la Tierra y es 6.500 millones de veces superior a la del Sol. La enorme galaxia elíptica M87 es mucho más masiva que la Vía Láctea y se ubica en el cúmulo de galaxias de Virgo. El Ebet Horizon es la conformación de una red de ocho telescopios ubicados en varios países del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!